Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño, muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta, de las simples cosas. Esas cosas simples, que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, donde amo la vida. Y entonces comprende, como están de ausente, las cosas queridas. Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Demórate aquí, con la luz mayor, de este mediodía. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, Donde amó la vida, y a los viejos, donde amo la vida. Y entonces comprende, como están de ausente, las cosas queridas. Por eso muchachas, por eso muchachas, ya no partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Demórate aquí, con la luz mayor, de este mediodía. Donde encontrarás, donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso muchachas, ya no partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las cosas simples, las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las devora el tiempo. Que el amor es simple, y a las devora el tiempo. Gracias por ver el video.